Ha comenzado la temporada de frío, entonces algunos días pues toca quedarse en casa. A ver, es diferente al año pasado, donde tenías que quedarte en casa y donde aproveché en hacer la review del rodillo de ciclismo más barato del Decathlon que costaba menos de 100 euros y fue todo un éxito. El año pasado sí que era muy difícil conseguir un rodillo, este año la situación ha cambiado para bien, por lo menos en España ya podemos salir bastante bien, pero mi sensación con el rodillo de 79,99 euros fue bien, pero cuando terminó la cuarentena pues el rodillo fue afuera y ahora quería probar un rodillo premium, un rodillo que tuviese conectividad con los diferentes videojuegos, que tuviera poco ruido y que fuera algo premium. Así que estoy probando este Z-Drive ya casi dos meses y de momento se va a quedar en casa. Este es un rodillo de transmisión directa, existen tres tipos de rodillos en el mercado, los que son de contacto directo, es decir, que la cubierta de la bicicleta va en contacto con el rodillo, lo cual genera mucho más ruido, un desgaste de la cubierta, pero que son bastante económicos, dentro de esos tenéis los magnéticos, tenéis los de transmisión de agua o historias, pero bueno, estos son los rodillos más económicos. También tenemos los rodillos viejos o clásicos, que también son muy buenos los rodillos de rulos, pero que tienes que tener cierta maña y equilibrio, que bueno, que se aprende bastante bien con una silla y cuidado con las hostias. Y por tercero tenemos los rodillos premium, que son rodillos de transmisión directa, pero que en contrapartida son más caros, necesitas tus componentes, necesitas quitar la rueda, pero tienes la ventaja de que la simulación es muy buena y que producen poquísimo ruido. Así que es el de la compañía Cycle Z Smart Drive, lo vengo probando dos meses y de momento se queda en casa. Así que vamos a desempequetarlo, ahí va. Bueno, pues lo que viene en la caja es el rodillo, la piñonera no viene, tenerlo esto muy en consideración, el rodillo sin instalar lógicamente estas patas, dependiendo del tipo de bicicleta vais a tener que modificarlas, los manuales de instrucción, otros productos de la marca, el cargador para la corriente. Luego hablaremos sobre este aparatito, porque hay una opción para no conectarlo a la corriente directamente, el cable de conexión USB y algo muy importante que no debéis de perder y debéis de ver muy bien el tutorial de cómo instalarlo o cuál de estos necesitas, son los casquillos. ¡Ah! Los casquillos los instalas en estas maneras y en la otra manera. ¿Y estos casquillos para qué te sirven? Para adaptar los ejes de las ruedas, no todos los ejes son iguales, vas a tener ejes de cierre rápido, ejes pasantes directos que van con llave Allen y que pasan de un lado a otro y dependiendo de cada uno pues tenéis que mirarlo, promoción para utilizar aplicaciones, etc. Y el manual más importante de todos, en este manual vamos a tener las diferentes opciones para instalar, cómo sacarlo de la caja, si lo quieres para ruedas de 29, pues esta posición ya no es la correcta, simplemente tiene que ir esto más abajo para que sea más elevado, bicicletas de 700 como las de carretera, pues van en esta posición. Y en la parte posterior de este manual tenéis las indicaciones claras de cómo debéis de instalar los casquillos. Estos casquillos son muy importantes, hago énfasis nuevamente, no os lo perdáis, si lo perdáis no utilicéis este sistema sin esos casquillos que son la clave. ¿Vale? Este es el primer punto. Luego, sobre las piñoneras, esto es compatible con 11 velocidades, yo tenía la suerte de que cambié la piñonera, esta es una 11x28 por una 11x32 a la bicicleta de carretera y la de 11x28 la tenía guardada, así que la he vuelto a reutilizar, nunca tiréis cosas y no tengo problemas de utilizar una piñonera de 11x28 con una cadena de 11x32. A ver, a lo mejor no es lo más óptimo, pero no voy a estar cambiando cadena tampoco ahí al tum 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 tum. Consideraciones, para instalar una piñonera necesitáis esta herramienta, si no la tenéis os las estoy dejando aquí abajo, es una herramienta bastante barata y te sirve para instalar la piñonera. No necesitáis esto, esto es para sacar la piñonera en conjunto con esto, simplemente preinstalarla, con esto ya lo podéis hacer, ¿vale? Así que estas herramientas muy útiles. Características en general de este Z-Drive. Comencemos por el peso, 17 kilos, es bastante, bastante, bastante pesado, pero esto le da estabilidad para que no se mueva, entonces es algo que debéis tener en consideración. Si lo tenéis que mover en la parte posterior, bueno, en la parte posterior ya os pondré una imagen de archivo, luego tenéis un manguito, este manguito es para que lo podáis cargar y lo podáis meter bien. Luego, en la parte... Vale, lo voy a tener que mover, no me queda otra. En la parte posterior tenéis un botoncito, que la verdad es que no sé para qué sirve, se ilumina y se apaga, que tenía un protector, pero bueno, mi gato decidió ponerse a jugar un día con esto y lo sacó. Luego, tenéis el conector por el cable, para todos los que no confiéis en Bluetooth o Ant Plus, lo podéis conectar por el cable directamente, es un cable largo, está bastante bien. Y también tenéis la toma de corriente, todo aquí y el otro lado, la corriente. A ver, si lo queréis tener en el exterior y no tenéis toma de corriente, el Z-Drive vende un powerbank machetado para poder conectarlo esto directamente a ese powerbank y que esto funcione. ¿Qué más tenemos aquí atrás? Pues nada más. Esto gira, es bastante duro y las sensaciones que podemos llegar a tener. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de características. Tienes pendientes de hasta el 20% y si son reales, sí, son reales, hasta el 20% llega. Es bastante durillo moverlo, tienes que pararte y sudar a toda leche para... Toda hostia, bueno, no sé. Tienes que sudar muchísimo para mover el 20%. Consideraciones de un rodillo en general, un rodillo de transmisión directa, de rulos, de lo que queráis. Cuando os toquéis en las planas, vais a tener que seguir pedaleando. No es como que, bueno, es una bajadita y pues dejo que siga rodando. No, no, en un rodillo es como una clase de spinning. Si dejáis de pedalear, el rodillo se para y vosotros paráis tanto en la vida real como en el videojuego. En el videojuego me refiero al Swift, etc. Y estaría guay un Mario Kart con esto. Bueno, en fin. Así que esto siempre vas a tener que estar pedaleando. Tenerlo en consideración. La potencia máxima es de 1800 vatios. Yo creo que eso nunca ha llegado ni de cerca. Ya sabéis, 1800 vatios son muchos vatios. Tendrás que es un ciclista hiper chetado para llegar a esos 1800 vatios. Y ventajas de tener ANT+, conectividad Bluetooth con los simuladores. Cuando en el simulador se os ponga una pendiente del 10%, esto va a cambiar de manera automática. Cuando cambia 5%, va a cambiar de manera automática. No vas a tener que estar jugando manualmente, haciendo trampas, por si es una pendiente y estás cansado. La simulación es muy real. Yo, es la primera vez que utilizo un rodillo donde digo, ostras, a ver, no es como ir en bicicleta. Nunca va a ser igual que ir en bicicleta en la calle. Pero te da buenas sensaciones. Y si te pones el videojuego por detrás, alguna serie, te la puedes pasar bastante bien. Yo me lo he pasado bastante bien. ¿Sobre el ruido? ¿Hace ruido? Sí. No nos vamos a engañar. Un rodillo siempre va a generar ruido que es muchísimo menor que un rodillo de transmisión directa. Sí, eso sí que no hay color. Es más, si pones una bicicleta de montaña en un rodillo de transmisión directa, es como una motosierra. Aquí el ruido no es mínimo. Van a ser conscientes de que estéis. Pero una persona a tu lado puede seguir mirando la televisión con cascos y seguir tranquilamente. Es decir, una de abajo también se va a quejar muchísimo menos. Porque hay muchísimas menos vibraciones, menos ruidos. Si vivís en un apartamento en Barcelona o en Madrid, o un apartamento pequeño con las construcciones de baja calidad, pues ya sabéis, estos rodillos son muy buena opción para el tema del ruido. Y, además, los espacios en el ruido, Sobre la conectividad Y hemos hablado que tienes tres maneras Bluetooth, ANT+, si no tienes ANT+, puedes comprar un downbell Y si la conectividad te falla bastante Pues puedes utilizar el cable USB Yo lo he estado usando dos meses y no he tenido problemas Así que lo puedes tirar por Bluetooth sin problemas Como nota, este rodillo conectado con Swift Ya tiene todo lo que es el tema de potencia Pero no tienes la cadencia del pedaleo Puedes añadir el sensor de cadencia al pedal Y eso también te va a dar más información Más realismo en el videojuego También puedes añadir tu reloj Garmin O una banda de pecho Bluetooth Y que transmita esta información al ordenador Os estoy dejando tutoriales de cómo hacerlo aquí abajo Así que si sumas un rodillo de alta calidad Que estás mandando frecuencia cardíaca Cadencia a un videojuego que lo simula muy bien Al final las sensaciones son muy buenas Es un rodillo bastante divertido Sobre la compatibilidad de ejes Ya hemos comentado que es compatible con ejes de cierre rápido Con ejes pasantes de 9-12 y el bus Tienen incluidos los casquillos también Yo lo he probado con una Orbeaterra Una Focus sin problemas No es compatible con una Bronto Lastimosamente Y no se incluye la basecita Para que la rueda esté un poquito levantada También os estoy dejando un enlace Por si queréis mirarlo Y llegados a este punto ¿Qué os está pareciendo un rodillo de transmisión directa? ¿Lo habéis podido probar? ¿Has probado solo uno de rulos? ¿Cuál de estos tres es vuestro favorito? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Porque a mí me interesa mucho probar un rodillo de rulos Y a ver si me meto una voz Que ya a mi edad duele Bueno, sobre el precio No es el más económico Estamos hablando entre los 600 y 700 euros Pero es un rodillo premium Que a mi parecer vale la pena Si vivís en un lugar Donde tenéis un invierno bastante duro Lo vas a usar O tenéis miedo a una próxima pandemia Pero si queréis algo premium Muy bien pensado Diseñado Que dé todo ese realismo de hasta 20% Este Z-Drive da muy buenas sensaciones Si queréis más información sobre el rodillo Dejadme aquí abajo una pregunta Siempre los estoy leyendo E intento responderlos Eso ha sido todo Y por cierto Esta es la última vez Que grabo en esta terraza Y me estoy mudando Espero que os guste la nueva locación Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!